Xiaomi ha sabido posicionarse no solo en el mercado de los dispositivos móviles, sino también en los Word Apps. Cabe aclarar que el Amazfit cuenta con una amplia variedad de relojes inteligentes que destacan principalmente por su relación de calidad y precio. La compañía tiene desde modelos baratos hasta algunos de los mejores smartwatches deportivos dentro de este momento. Entre sus modelos más populares encontramos el Amazfit GTS, el Amazfit GTR o el Amazfit Deep Light. Los productos son fabricados por WAMI, una compañía que se enmarca dentro del ecosistema de Xiaomi. Ahora estamos hablando del nuevo reloj de Xiaomi que ya estaba a la venta en IndioGo y que lleva por nombre Amazfit X, cuyo diseño se basa en una pantalla curva AMOLED de 2.7 pulgadas con una resolución HD. Además de la pantalla AMOLED, este reloj inteligente cuenta con un alto brillo de 40 nits. Gracias a su tamaño se puede observar hasta un 250% más de información que en otros dispositivos como son el Apple Watch Series 4. De acuerdo con Xiaomi, la pulsera es sumamente cómoda gracias a sus 92 grados de curvatura para adaptarse a la muñeca de los usuarios de forma más natural y orgánica a diferencia de cualquier otro reloj. Además, con el objetivo de lucir un diseño más amplio y optimizado, el Amazfit X no cuenta con botones físicos. En el lugar de eso, la pulsera inteligente posee un sensor sensible a la presión mediante el cual se puede navegar y acceder a información de apps con solo poner el dedo en el lateral de la pantalla. En cuanto a su autonomía, esta pulsera Amazfit X promete un rendimiento de hasta 7 días con una sola carga. A su vez, el reloj dispone de un sensor de frecuencia cardíaca, GPS y GLONASS, además de 9 modos deportivos para registrar los entrenamientos en disciplinas de interior o exterior. Incluso se puede realizar deportes acuáticos gracias a que resiste 50 metros de profundidad en el agua. Del mismo modo, los usuarios pueden conseguir sus niveles de oxígeno a la sangre mediante una prueba de luz infrarroja y monitorear su sueño para mejorar el descanso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!